El funeral de Pelé, fallecido el pasado jueves a los 82 años, comenzó este lunes y durará 24 horas para que los aficionados brasileños rindan homenaje al mítico delantero, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia. La ceremonia se celebra en el césped del Estadio Villa Belmiro, en la ciudad de Santos, donde Orrey jugó como local la mayor parte de su carrera deportiva, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de otras personalidades del mundo del fútbol como Alejandro Domínguez, presidente de Cornebol. Las exequias con el féretro abierto comenzaron con 5 minutos de retraso con respecto al horario previsto, con la apertura de puertas a los aficionados que deseaban dar el último adiós al tricampeón mundial. El funeral de Pelé, fallecido el pasado jueves a los aficionados que deseaban dar el último adiós al tricampeón mundial.